La Fundación Cris donará una inversión de un millón de euros en investigación de cánceres de sangre en el hospital 12 de octubre para los próximos tres años. Cris contra el cáncer renueva su compromiso económico con la unidad de investigación en hematología que nació gracias a su colaboración en el año 2011. En esta unidad Cris ha puesto en marcha un ensayo clínico fase 1 con terapia celular, único a nivel mundial, y en un solo año ha trasladado los resultados de las investigaciones a nuevos fármacos. Llevo tres meses, prácticamente sí, no, tres meses, y la cuestión es que vengo, me hacen analítica, lo miran y a continuación pues me ponen una inyección intravenosa. La primera tuve un poquito de rechazo, pero las segundas fantásticas, me están quitando hasta el dolor de la rodilla. Estoy fantástica, no tomo paracetamol desde hace un mes. Bueno, pues encantadísima. Bueno, yo tengo un mieloma múltiple, ¿no? Y el tratamiento que, bueno, el tratamiento que me están poniendo ahora mismo, ¿no? Pues soy principiante en ello, o sea, me van a poner células, células Kinger, ¿no? Para tratar de ir acabando con las células cancerígenas que circulan por mi cuerpo y por mi médula, ¿no? Y espero que sea positivo, o sea, que dé resultado, ¿no? Porque he tenido dos trasplantes de médula autólogo, ¿no? Y, bueno, han resurgido otra vez mi enfermedad, ¿no? Y a ver si con esto pues se consigue controlar. Debíamos colaborar todas las personas para que esto siguiera adelante y estas fundaciones y todo lo que conlleva los hospitales, pues pudieran tener estos ensayos para todas las personas que padecemos esta enfermedad.